¿Cómo tener un amante sin que tu pareja se dé cuenta? Listo. Bueno, eso es lo más difícil que hay. Muy difícil y tenemos poco tiempo. Claro, tampoco va a dar un informe de cómo tener un amante y que su pareja se dé cuenta. Bueno, claro. Ser infiel, ocasionalmente, no es lo mismo que tener un amante. Claro, claro. No es lo mismo, por ejemplo... Es peor. María Montés... Sí. Bueno, no. Lo primero es una canita al aire, ser infiel ocasionalmente. Un escarceo amoroso que se produce con una persona determinada en un momento determinado. Un accidente, digamos. Lo segundo... Un incidente. O sea, una intersección entre dos líneas causales independientes. No, por favor, señor. Eso se llama... No es lo mismo que en el tránsito. Lo segundo es una relación secreta en la que, además de sexo, también juegan los sentimientos. ¿A qué se refiere? No, pero está hablando de una doble vida. Claro, usted tiene prácticamente otra novia. Diferenciar entre ambos casos es crucial. ¿Qué quiere decir? Que diferenciar entre ambos casos es crucial. No. Pero, ¿qué quiere decir crucial? Sobre todo a la hora de ocultar estos encuentros a la pareja en cuestión. La hora de ocultar los encuentros a la pareja es la hora en que se realizan esos encuentros. Y no más vale, pero digo... Bueno, una vez diferenciado el escarceo ocasional... ¿Qué palabra tan fea escarceo? Le gustó al que lo escribió. Sí, sí. Y más para repetir dos veces en un año. Esa palabra no se puede repetir dos veces en un año. Suena... Parece dicho por el abogado defensor eso, ¿no? Sí, sí. Parece escrito en rojo. Una vez diferenciado esto con una relación extramarital, pasemos al mundo que no se ocupa. ¿Cómo tener un amante sin que la pareja se dé cuenta? Si tienes uno, o estás planeando tenerlo, aquí vienen los consejos. Bueno, a ver... Primero, sé sincero con el amante. O sea, con tu pareja habitual, no. No. Pero con el amante sí. No, pero quizá es raro eso. Si a alguien tienes que ocultarle cosas, es a tu pareja. Claro. Lo mejor es que tu amante sí sepa que tienes una relación sentimental convencional, formal, con otra persona. De lo contrario, se podría complicar todo aún más. Sí. Sí, claro. ¿Por qué? No, porque hay gente que dice que oculta de los dos lados. Sí, para mí el verdadero miserable oculta las dos circunstancias. Ya que ocultas una, oculta la otra. No, bueno, pero eso es más difícil. Qué ganas contándoselo al otro, te pones en sus manos. Ahora te dice, ah, sí, ahora voy y le digo al marido. Bueno, esta persona, el amante, podría enamorarse de ti e intentar iniciar un noviazgo, hacer planes. Claro, llamarte cuando estés con tu novio o novia. Claro. Eso sí vos no le decís nada. Claro. Se cree que, claro. Se oculta de los dos lados, por ahí ella le dice, bueno, quiero que mañana vengas a cenar conmigo. Claro. O a casa de mis padres. Claro. Bueno, lo ideal es que sepa cuáles son las reglas del juego. Y si quiere aceptarlas, se quede. Y si no, si te viste no me acuerdo. Bueno, tampoco se lo agregué yo porque me pareció... Bueno, sí. Qué malcono, qué mal llevado. Tengo mujer, dos hijos, pero me gustas. Sí. Qué asqueroso, ¿no? Quiero seguir viéndote, me aportas mucho y lo paso muy bien contigo. El sexo es genital. ¿Cómo? El sexo es genial. Ah, bueno. Lea bien, por favor, porque tenemos un problema, señor. Por favor. A usted cuando le duele la cabeza se toma un genitol también. Pero tiene que saber que no voy a dejar a mi familia. Dice el tipo. Y es algo que debe respetar si quiere que sigamos con esto. Pero qué... Forma parte de lo que le digo. No, no, ya, bueno. Más o menos sería así. Ah, no, eso no es la forma más parte. Ah. La otra persona es libre de aceptar las condiciones o no. Todo será mucho más fácil así. Tanto si decide seguir quedando contigo como si no. Qué bien que escribís, Ferrarotti. El nieto sabrá que tienes una vida con alguien que no quieres perderla. Pero tampoco automante. Claro, pero esto no se lo digas, por ejemplo, durante la intimidad. No, no, no. Durante la intimidad. No, no, no. Y usted le dice, tienes que saber que tengo una vida con alguien y no quiero perderla. Bueno. Dice usted en plena... No. En plena función. Bueno, sin ir más lejos... Para mí lo tiene que decir, perdón, antes. Antes. O mejor después. Pero después. Pero nunca durante. No. Pero después es horrible también porque la otra persona se entera después que... Igual, justamente. Ya está. Se dio así. Bueno, dice... Sin ir más lejos, tenemos un caso que ha copado los medios del corazón durante el último mes. No sé de dónde se te informa. Sí. ¿Cuál es? Ni de cuándo tampoco. Ni de cuándo tampoco, que es la relación secreta de ocho años de duración entre María la Piedra y Gustavo González. Esto del año 70. María la Piedra. Sí. Muy conocida. Sí. Muy conocida en su casa a la hora del desayuno. Y Gustavo González, que es una persona que sirve tanto para un barrio como para... Sí, sí. Por favor. ¿Qué no conocen, Gustavo González? Parece que era actor de la familia Falcón, Gustavo González. Pero no, no, ¿por qué? Una María la Piedra no merece un Gustavo González. No. No, Gustavo González no me meto con María la Piedra. No, claro. Y si ambos estáis de acuerdo en las condiciones y sabéis cuál es vuestro lugar en la vida del otro, tu pareja nunca tendrá por qué enterarse. Atención. La otra posibilidad es buscarse un amante con pareja. Vos tenés pareja, pero tu amante también tiene pareja. Esa es una buena solución. Claro. Entonces, pero usted no va a hacer las mismas escenas que antes castigaban. No lo sé. Así los dos tendréis algo valioso que perder si el afer sale a la luz. La relación está más clara cuando ambos jugáis bajo las mismas reglas. Y bueno. Claro. Pero eso no ocurre así porque uno lo determine. Se da la situación. Así os comprenderéis. Si nunca has tenido un amante, no sabrás lo difícil que es mantener dos relaciones a la vez. Querer a dos personas. Sí, sí. Vos no sabés lo difícil que es esto para mí. Bueno, no, no. Querer a dos personas. Tampoco te victimizas. No, bueno. Te encuentro enfragante con esta chica. De una cámara a otra, señor. Con esta cualquiera. No, no, cualquiera no. Con esta cualquiera. Con esta cualquiera no. Me llamo María la Piedra. Bueno. Qué cara dura. Bueno, de hecho, mejor es que estas relaciones extramaritales no se alarguen mucho, sino terminarás como un picazo. Sí, sentido. Pintando. No. Pintando la Paloma de la Paz y haciéndose millonario. No. Ah, no. Algo le debe haber pasado. Dejando a tu pareja por tu amante para luego volver a dejar a tu pareja ex amante por una nueva amante y así. ¿Qué tiene de malo? Bueno, sí. El que es infiel lo es siempre. No te olvides nunca. Es como una cosa que está en el ADN. ¿En dónde? En el ADN. ¿Usted quién es? Yo trabajé... ¿Vio el consultorio psicológico de acá a la vuelta? Sí. ¿En Santelmo? ¿Usted trabaja ahí? Trabajé. ¿El psicólogo? No, no. Trabajé en la recepción. Ah, bueno, señor, pero es otra cosa. Tienes que tratar de que ustedes pertenezcan a mundos distintos. Tu amante y tu pareja no deben conocerse. Esa es la idea. No te buscas un amante que es la prima de tu pareja. No, eso es peligroso. Esa es la bomba de tiempo. Pero, bueno, pero a veces ocurre. Eso ocurre. No, nada ocurre. Todo, hay que hacerse cargo de todo. Bueno, sí, señor, pero la situación se da con la amiga de... Y al final es todo muy turbio. Al final, tu amante se convertirá en tu amigo, tu confesor. Sí. Así que... Tu cómplice y todo. Y se pudre todo. Bueno, cuidado con las mascotas. ¿Qué? ¿Por qué? Es sobreinforme. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la pareja con los amantes? Tiene bien porque es otro informe, otro programa. ¿Cómo con las mascotas? ¿Pero qué tiene que ver las mascotas? Si no quieres que te pillen, ten mucho cuidado si los encuentros se producen en casa de tu amante. ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía no lo sabe. Ah, porque el perro mira y cuenta. Es más que probable, claro, que en su hogar haya cabellos suyos, por mucho que limpia. Bueno, porque... Que las almohadas, el sofá o el aroma del departamento en general huelan a él o a ella. Pero es preferible los pelos de la mascota y no de la mina. Y claro. Por eso, revísate siempre antes de salir. Sí. Tenés olor a perra, le dice. Un amigo nos contó hace poco que su ahora ex-mujer... Sí. ...le pilló... Porque un día... Lo vio, lo encontró. ...llegó a casa con la camiseta negra cubierta de pelo de gato. Sí. Y claro, la excusa de cariño es que en el bar han adoptado un gato. No sonó muy creíble. Pero es un imbécil decir algo así, señor. Pudiendo decir que paró en un semáforo y se le metió un gato por la ventanilla del auto. Lo que sí. Eso es más verosímil. Trata de que tu amante tenga algún utensilio para retirar los pelos de las mascotas. Pásatelo antes de salir y no te cambias de ropa. Por eso se tiene que comprarle siempre... O cómprate uno, claro. ...el rodillo pegapelo. Sí. Que usted lo pasa. Ya, pero si lo tenés en tu casa, tu pareja enseguida ve un rodillo pegapelo... Sí. Usted dice así que tenés a un amante con mascotas. No, no, no. El rodillo está lleno de pelo blanco de gato. ¿Lo lleva siempre en el saco de... en el bolsillo del saco? Usted siempre tiene que tener un rodillo pegapelo. Cuidado con meter las cosas en el lavarropa. Sí. Porque le quedan los pelos ahí. Sí, claro. No hacen evidencia todavía. Dúchese bien, pero no con jabón ajeno. Claro, bueno. ¿Y qué lleva? ¿Jabón también? Es preferible. ¿Cómo hace para salir de su casa con un jabón? ¿Qué le dice a su mujer cuando sale? Y peor, cuando vuelve. Claro. El jabón usado. Ya está chiquito ya el jabón ese. Sobre todo si eres hombre y estás engañando a una mujer, ellas, con los olores de los cosméticos, son muy perspicaces. Si utilizas un gel que no es de casa... Claro. ...lo olerá y tendrás que dar más de una explicación. Bueno, dos. No, bueno, no. ¿Por qué olés a Rosa Mosqueta? Claro. Si nosotros no usamos Rosa Mosqueta. Es mi amante, Rosa Mosqueta. En realidad tengo dos amantes. Rosa Mosqueta y... María de Piedra. María de la Piedra. Y, no, una buena explicación es decir que el jabón es del gimnasio. Mirá, me afané un jabón del gimnasio. ¿Vas al gimnasio? No. Con el traje fuiste al gimnasio. Si no te quedes con tu amante, lo mejor es no quedarse. Solo en tres semanas, a lo sumo. Claro. Pero no los fines de semana. Tendrás que dar demasiadas explicaciones. Ya acabas de gastar dos con el gimnasio y el jabón. Sí. Con el jabón, los pelos. Sí. El gimnasio. Y ahora, explicación que, ¿por qué te quedaste un fin de semana? Convivas o no con tu pareja. Los viernes, sábado y domingo es mejor pasarlo con esta. ¿Con cuál? Con esta. La pareja, señor. Con dedicarlo a tus amigos. En esos días la gente sale de su zona de confort y puede que en vuestro bar secreto... Sí. ...te encuentres a la mejor amiga de tu mujer. Eso es terrible, ¿eh? Siempre, si encontrar a la mejor amiga de tu mujer, es preferible que la encuentres con un amante de ella. Claro. Y sí, qué vivo que es. Para tener... Extorsiones cruzadas. Será nuestro pequeño secreto. Claro. Le dice usted mientras se abrocha los pantalones. Bueno, dice, no sea regular en los encuentros, sea bueno. No, no, regular la misma hora, el mismo día, el mismo lugar y todo eso. Claro. No siempre los mismos días, Isabel. Porque vos ves que tu novia tiene todos los martes una salida de chicas. Sí. Sí. Y usted aprovecha el martes. Para tener una salida de chicas. Claro. Bueno, dice, un amigo me contó, bla, 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 que se quedó a dormir en casa de una compañera. Ah, la mujer le decía que se quedaba a dormir en casa de una compañera. Y él empezó a dudar y un día la siguió. Sorpresa. Y... Estaba con un amante. Sí, claro. Era número opuesto. Era número opuesto. Sí. Bueno. Esto no es un truco. ¿Qué cosa? Esto. Ah. No somos nadie para decirte lo que está bien y lo que está mal. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Sí. Y con su vida. ¿Lo escribió usted? No. No, bueno. Cualquier ideología es valida. Cualquier ideología. No llama a nadie. Ahora deciste lo que está bien y lo que la mal. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Bueno, sí, está bien, pero... Si consideras que no estás hiriendo a nadie, ni siquiera a ti mismo, adelante. ¿Quién es? Adelante. No, señor. Si hay un atisbo... ¿Qué quiere decir? Un atisbo... Una señal, una pequeña señal, un indicio. No, si hay un atisbo de duda acerca del sufrimiento personal o ajeno, te recomendamos que pienses bien las cosas antes de hacerlo. Muy bien el artículo. Me gusta mucho sobre el final. Sí, el final parece una amenaza. Sí. Parece una amenaza. Porque si alguien está... La parte de ella de adelante. A mí me gustó la del escarceo. ¿Cómo? Ah, sí. La parte del escarceo. La palabra es escarceo. Sí, dos veces. El hijo del escarceo se quiere meter a fraile. El hijo del escarceo... ¿Y cómo era esto? El hijo del escarceo se quiere meter a fraile. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una pausa porque creo que está el maestro esperando hace un rato y andamos... Bueno, estamos muy atrasados. Disculpen, me voy a retirar. Por favor, pausa. Gracias. 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 Gracias.